Hola, bienvenidos al módulo 4 de nuestro curso Instrucción Gramatical Virtual L en el que veremos algunos usos del subjuntivo. Recuerda que la temática que vamos a tratar va a tener que ver con la alternancia de modo indicativo-subjuntivo en sus principales usos. En este módulo habrá únicamente dos niveles, usuarios B2 independiente y usuarios C1 usuarios competentes. El nivel A2 no trabaja el subjuntivo. La realización del módulo será como los anteriores. Habrá una píldora explicativa, que es esta en la que nos encontramos en este momento, en la que presentamos el módulo y te damos pautas para que lo lleves a buen término. Inmediatamente después aparecerán las actividades llamadas Exprésate, que recuerda que tienen las explicaciones gramaticales relacionadas con el subjuntivo, pero graduadas al nivel B2 y C1, dependiendo en el que tú te encuentres más cómodo. También tiene actividades P2P. Recuerda que son enunciados abiertos en los que tú tienes que responder con un modo indicativo o modo subjuntivo según convenga y que una vez cumplimentado recibirás feedback colaborativo. Es decir, otros compañeros que realizan este mismo curso te van a dar su evaluación sobre tus respuestas. También encontrarás vídeos en los que verás experiencias de estudiantes de español como lengua extranjera que ya se han enfrentado a la alternancia de modo y que te van a ayudar con su experiencia sobre este espinoso tema del español. Y para ir terminando el módulo, recuerda que igual que los anteriores habrá unos cuestionarios y que dependiendo del porcentaje de aciertos que tú obtengas tendrás una idea aproximada del nivel A2, B2 o C1 que corresponde a tu competencia gramatical en este aspecto de la alternancia de modo. Al igual que los anteriores módulos, la duración será de una semana y para terminarlo con éxito, recuerda que es obligatorio realizar la actividad P2P y el cuestionario. Es fundamental para pasar al siguiente módulo, no lo olvides. Y por nuestra parte, nada más, invitarte a que empieces lo antes posible y animarte a que te enfrentes a este problema que verás que no es tan problema como tú piensas.